La agencia creativa Comunica Más A, llamada ahora Denzu Creative, presentó hace unos días el anuncio de Navidad de Mutua Madrileña. En el spot realizado por la productora Smile se reflejan las cositas, es decir, los inconvenientes que pueden surgir en el trabajo de Papá Noel y sus ayudantes. El choque de un trineo, el reno que no vuela o un atasco en la máquina de envolver son algunos de los problemas que parecen atormentar a Don Nicolás para estas fiestas. Vuelve la Navidad y como todos sabemos, la Navidad tiene sus cositas. Don Nicolás, una cosita. Es que estaba aparcando el trineo y... Don Nicolás, una cosita. El reno que no vuela. Don Nicolás, una cosita. La máquina de envolver. Se ha atascado. Don Nicolás, una cosita. Se ha roto la cinta de los juguetes. Está claro. La campaña sigue el tema por el que el anunciante apostó durante el verano. El verano tiene sus cositas. La segunda, que tengáis todos una feliz Navidad. Aunque tengáis sus cositas, ¿eh, Don Nicolás? Grupo Mutua Madrileña. ¿Y tú qué opinas? Deja tu comentario más abajo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Elige a continuación.